El baile ya ha comenzado, ya con Santiago del Estero retunda en toda la selva, repica de un combo de vuelo El fiesta fue la noche, fuiste el brillo de las estrellas bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina Monchecita santiagueña, salientes puras noches de plata la luna sola en el monte, y un brillante se descarra que baile la telecita, muy citragante como las flores gritaba la paisanada, enborrachada de amor Le gusta mi pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo su pobre era un remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego Teresita, Teresita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma han pasado muchos años, no, mi pueblo nunca te olvida bailando los resaballes, para que tu alma siga el sentido que baile la telecita, si traigante como las flores gritaba la paisanada, enborrachada de amor enborrachada de amor